¿Será que estoy enamorado? ¿Será que estoy enamorado de ti? Tal vez, me estoy acostumbrando a vivir Lo cierto es que me siento, dichoso muy dichoso Cuando tú estás aquí Pues que te quiero tanto, que estar sin ti no puedo Que sin ti ya no aguanto Dime, cuando no estás conmigo ¿Piensas acaso en mí? Dime, dime aunque sea mentira, dime que sí Que al decirme que me quieres Que vivir sin mí no puedes Aunque sea solo mentira Todo lo que tú me digas, con eso me haces feliz Dime cuando no estás conmigo ¿Piensas acaso en mí? Dime, dime aunque sea mentira Dime que sí Que al decirme que me quieres Que vivir sin mí no puedes Aunque sea solo mentira Todo lo que tú me digas Por eso me haces feliz Por eso te haces feliz Por eso te haces feliz